Y de trabajo, así que agarra a tu pareja, nos vamos a bailar esto del grupo Pesadilla El original, con ese tema que nos dice, cuando te vayas, cuando te vayas, así que vamos a bailar El máximo sonido Pesadilla El original En revilla Vamos a ponerle sabor al sabor con ese tema, que se llama, cuando te vayas, el grupo Pesadilla El máximo sonido Pesadilla De Moisés en revilla Venga servido, para Pepe y Francis Llevo siendo bajos, 116 Se llama, cuando te vayas Venga sabor El máximo sonido Vamos Vamos Pesadilla De Moisés en revilla Yo represento tres colores De mi bandera Verde, blanco y rojo con un águila Una serpienza de seré mexicano Hasta la muerte Un mágico presente, todos los bancos, 116 Casa loca Francis Papa, paul, chino, uña Freddy, ratón, venta Eslupe, Miguel Ese caballo Todas las 116 Cuando te vayas, no lloraré Cuando te alejes, no sufriré Y si el amor se pierde hoy Escucha, Valdín, Sinalizante Vuelve a nacer Por el camino que tú te vas A fundear Todos los chocos sabrosos Pero su silla Es el 15 burles, chica Al amor El grilin El triviel, el vallero Seguramente estás pensando Todos los chocos sabrosos En Argentina voy a vivir Saludos al panterita Allí en la maldita libertad Todos los dudas Allí en la libertad Por lo que tú me abandonaste Me acostumbré a vivir solito Esa noche con el toño Cuando la vida es muy triste Cuando la vida es muy triste Por lo que tú me abandonaste Perdóname, madre mía Con la sangre que derramé Porque galo con los cookies Y con ellos moriré Cuando la vida es muy triste Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo